Bienvenidos a Canyon Hills Community Church. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Edgar Pastor del Ministerio Hispano. Buenos días. Yo soy Bella Corsaro, director de Alabanza. Y les invito a conectarse con la iglesia usando el código que se encuentra al frente de las sillas. Y también se les pide que si usted llega y está en los servicios que se llenan más, que por favor se muevan más hacia el centro. También le compartimos la noche de oración afuera, agosto 11 a las 6 p.m. Nuestro Ministerio de Niños y de Escuela Intermedia estuvieron en campamento esta semana. Esta es una semana en la que ellos dedican con otros estudiantes para aprender más, para adorar, compañerismo. También la escuela bíblica de vacaciones. Más de 100 niños asistieron desde kinder hasta tercer grado. Los niños se divirtieron jugando, cantando cantos de adoración, haciendo manualidades y aprendiendo cómo ponerse toda la armadura de Dios. Y también quizás han notado que hay unas mesas al entrar al servicio. Es una feria de ministerio, una oportunidad para mirar dónde le está llamando Dios para envolverse en la iglesia en el otoño. Nosotros somos llamados para hacer los pies y las manos de Dios, no solamente aquí en la comunidad, pero en el mundo para la gloria de Dios. Qué bendición tener un nuevo corazón dado por Dios. Es que vamos a adorar a Dios juntos. Buenas tardes. Pueden levantarse y ponerse de pie. Les enseñamos a un canto nuevo la semana pasada, donde cantamos sobre los nombres de Dios, el Dios eterno creador del cielo y de la tierra. Él pone a vergüenza a cada ídolo. Estoy traduciéndole lo que dice el canto. Su nombre es Jehová. Ese es el nombre que él lleva, Jehová. Él es el que habla, hace algo de nada. Él hace huir la oscuridad. El nombre que él lleva es Jehová. Invoque el nombre. Invoque el nombre de Jehová. Toda nuestra adoración, toda nuestra adoración, le pertenece a él. Sus enemigos van a ser puestos en silencios. Él está peleando por Sion, la ciudad de Dios. No hay otro nombre, Dios, como Jehová. Su brazo nunca se cansa. Sus ojos son como fuego. No hay otro Dios como Jehová. Que el nombre de Jehová. Que el nombre de Jehová. Toda nuestra adoración, Le pertenece a Él Invoque el nombre De Jehová Toda nuestra adoración le pertenece a Él Ahora los nombres de Jehová Es Jehová Nisil que pelea nuestras batallas Jehová Jire es el que da todas nuestras necesidades Jehová Rafa es el que sana Jehová Shalom es nuestra paz Una vez más se repite Los nombres de Dios Jehová Nisil Jehová Jire Jehová Rafa Y Jehová Shalom Que es nuestra paz Invoque el nombre de Jehová Toda nuestra adoración Le pertenece a Él Toda nuestra adoración Toda nuestra alabanza le pertenece a Él Direpresented Puente de Lascenden Toda nuestra adoración le pertenece a Él Toda nuestra adoración le pertenece a Él Toda nuestra adoración le pertenece a Él Jehová Rafa es la paz Jehová Jire Toda nuestra adoración Toda nuestra alabanza Me pertenece a Él Adore a Dios Es digno de adoración Cante este canto conmigo Invoco al Dios de Jacob El que permanece a través de generaciones Este es el siguiente canto Este es el Dios Que cumple Que tú cumples tu pacto Estoy invocando El nombre de Moisés El que abrió el mar Yo quiero que hagas lo mismo Para mí O por mí Dice este canto Oh Dios Mi Dios Te necesito Dios Mi Dios Te necesito Te necesito Ya te necesito Ahora en este momento Oh roca Oh roca De las edades Estoy de pie ante tu fidelidad De pie en tu fidelidad Estoy invocando El Dios El Dios De María En cuyo En cuya persona Vino La paz de Dios Yo sé que todas las cosas Contigo Son posibles Estoy invocando El nombre de David Que hizo a un pastorcillo Lo hizo valiente Yo quizás no tenga Que enfrentar a Goliat Pero tengo mis propios gigantes Dice el canto Oh Dios Oh Dios Te necesito Oh Dios Mi Dios Te necesito En este momento Como te necesito En este momento Tú eres fiel Oh Dios Lo escuchas Tus hijos Tú escuchas A tus hijos En este momento Tú eres el mismo Dios El mismo Dios Tú contestas Las oraciones En ese entonces Lo hiciste Y lo haces Hoy Eres el mismo Dios Tú estuviste Proveyendo En ese entonces Y provees Hoy Eres el mismo Dios El mismo Dios Te moviste Con poder En ese entonces Y lo sigues Haciendo hoy Hoy Porque eres el mismo Dios Porque eres el mismo Dios Tú eras El sanador En ese entonces Y eres el sanador Hoy Eres el mismo Dios Eras salvador En ese entonces Y eres salvador Hoy Eres el mismo Dios Oh Dios Mi Dios Te necesito Oh Dios Mi Dios Te necesito En este momento Como te necesito En este momento Roca 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 de las edades Estoy de pie Ante tu fidelidad Estoy firme En tu fidelidad Tu fidelidad Te necesito En este momento Oh roca 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 de las edades Estoy de pie En tu fidelidad En tu fidelidad En tu fidelidad Ahora estoy invocando Al Espíritu Santo Es el río Todopoderoso Que viene Y me llena Otra vez Ven Y lléname Otra vez Este canto Se llama Mi alma está bien Y dice Es un himno Que dice Cuando la paz Acompaña mi camino Como un río Cuando las penas Golpeen Como las olas Del mar Este canto Escrito Por un cristiano Llamado Spafford En el año 1873 Que dice Cualquiera que sea Mi suerte Me has enseñado A decir Mi alma Está bien Está bien Este canto Fue escrito Por este creyente Que después Que después De haber Escuchado Las noticias De que su esposa Y sus hijas Habían estado En un accidente Marítimo Y solamente Su esposa Sobrevivió Sus hijas Murieron Escribió este canto Y dice Mi alma Está bien Mi alma Está bien Está bien Eso lo escribió Casi al Tan pronto Escuchó Que la esposa Le mandó Un telegrama Diciéndole La única Salva Y este canto Fue que escribió Para hablar Sobre su vida Espiritual Mi pecado Oh La dicha De este glorioso Pensamiento Mi pecado No No una parte Sino todo Está clavado En la cruz Ya no lo cargo Más Oh Alma Mía Alaba 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 Esa es La traducción De este Himno Alaba Al Señor Oh Mi alma Oh Alma Mía Mi alma Está bien Mi alma Está bien Está bien Está bien Una vez más Un canto escrito Por un creyente En 1873 Llamado Spafford Después de que Sus cuatro Hijas Murieron En un accidente Marítimo Ahora esta Última estrofa Dice Señor Apresura el día En que mi fe Sea vista Que las nubes Sean enrollados Como pergaminos La trompeta Sonará El Señor Descenderá Y aún así Mi alma Dirá Está bien Está bien Con mi alma Ahora el coro Otra vez Mi alma Está bien Mi alma Está bien Está bien Es la confianza Que podemos tener Que podemos tener En él Aún cuando las cosas No van bien En nuestra alma Está bien Está bien Aleluya Por favor Pueden sentarse Vamos a entrar En un tiempo De oración Antes de esto Quisiera leer Una escritura Vamos a meditar En estas escrituras Isaías 26 3 y 4 Tú guardarás En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti Ha confiado Confiado en Jehová Perpetuamente Porque en Jehová El Señor Está la fortaleza De los siglos Y muchas veces Cuando leo La escritura Como esta Me emociona Y después Me atrae Mucha convicción Me compunge Muchas veces Porque mi corazón No está en perfecta paz Muchas veces Mi corazón Está lleno Con preocupación Con estrés Con ansiedad Y aun con las cosas Buenas Con mi familia Mis niños Mi esposa Mi casa Mi trabajo Usted también Tiene sus propias cosas Y cuando estoy poniendo Estas cosas Que son buenas En la posición Que le pertenece Solamente a Dios Me empiezo A estresar Y a preocuparme Porque estoy poniendo Esta confianza En estas cosas Antes que En mi buen pastor Que tiene todas las cosas En sus manos Y puedo confiar En Él Así es que Quiero que Baje su cabeza Cierre sus ojos Por un momento Y la pregunta Que quiero que usted Haga O conteste Es ¿Qué es una cosa Que le mantiene De noche Despierto O preocupado? Quiero que vaya Delante del Señor Y que el Espíritu Santo Le revele ¿Qué es Esa cosa Es algo Que no le he dado A ti? Por favor Pídale a Dios En este momento Que le muestre eso Ahora que sabemos Esa cosa Esa única cosa Que está causando Estrés Ansiedad Lo siguiente Que quiero que hagamos Es que Echemos Esta cosa Que hemos estado Cargando Nuestros hombres Y se lo pongamos Lo echemos Al Señor El Señor Jesús dice Que echamos Toda nuestra ansiedad Sobre Él Porque Él tiene Cuidado de nosotros Y muchos de nosotros Hemos entrado En este lugar Cargando cargas Nuestra vida Que realmente No son nuestras Para cargar No las Debemos llevar Cargando Debemos de Echarla sobre El Señor Este Asunto de trabajo Esta relación Quiero Echarla sobre ti Porque tú Cuidas mejor Que lo que yo Puedo cuidarme A mí mismo Por favor Haga este momento Para echar Esta ansiedad Este cuidado Al Señor ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que yo Padre Celestial, gracias por tu perdón. Lo siento por las muchas veces que yo he llevado la carga del peso del mundo sobre mis sombras en lugar de confiar en ti. Porque tú eres mejor, eres más confiable para llevar todo porque el peso del mundo me causa ansiedad, preocupación. Pero tú, oh Dios, tus hombros pueden llevar esta carga. Decías que echemos nuestra ansiedad sobre ti. Y oramos que esa paz, esa paz perfecta que este pasaje promete venga a través del Espíritu Santo. Jesús, espero en ese día cuando llegue ese día que no tendré que orar oraciones como esta porque estaré cara a cara contigo. Y no tendré que orar por paz porque será mi paz completamente. Todo mi pecado de mi corazón, todas mis malas actitudes serán completamente destruidas en tu presencia, por tu gloria. Y espero ese día. Pero hasta ese día, hasta que llegue ese día, echamos nuestra ansiedad sobre ti y te adoramos. Hasta que podamos mirarte cara a cara. Amén. Amén. Este canto dice, anhelando el día, cuando esta neblina se va a disipar, esperando por ese momento, cuando las luchas todas tendrán sentido. y ahora creo que algún día miraré todas tus promesas cumplidas. Santo, santo, Dios de gloria, digno de toda adoración, vestido en esplendor, lleno de maravilla, esperando ese día, cuando miraré tu cara, cuando vea tu cara. Tú me das la bienvenida a la mesa donde es el Salvador que lo hace por la gracia. Yo descanso perteneciendo al que conoce mi nombre. Y hoy estoy creyendo que lo voy a ver y que todas tus promesas serán cumplidas. Y el coro otra vez dice, santo, santo, Dios de gloria, digno de toda adoración. ¡Gracias! 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 Miraré tu cara Miraré tu cara o tu rostro No va a haber más dolor No más heridas Seré completo Cuando te vea cara a cara No habrá límites No habrá más distancia Estaré en casa cuando te vea cara a cara No va a haber límites No va a haber distancia Estaremos en casa Cuando vea Cuando vea tu rostro Cuando te vea Santo, santo Dios de gloria Digno de toda adoración Cuando vea tu rostro Jesús Anhelamos ese día cuando te miremos cara a cara Cuando te conoceremos completamente Cuando seremos como tú Cuando lo perfecto La paz Shalom De Dios Venga Cuando todo lo que está malo Y si Lo conviertes en bueno Esperamos ese día Dios Te adoramos El Dios Que pelea A favor nuestro Que provee Cada de nuestras necesidades Que nos sana Nuestros cuerpos Quebrantados El que nos da La paz Te adoramos Y te amamos En el nombre De tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Rey de Reyes Y Señor de Señores Nuestro Príncipe De paz Que adoramos Esto Amén 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 Puedes sentarse Esta es la introducción Para el Salmo 23 Gracias por estar con nosotros Mi nombre es El pastor del Ministerio Hispano Traduciéndoles a ustedes El sermón De esta mañana Del pastor Steve El Señor es mi pastor El Salmo 23 Muy bien Vamos a sacar La palabra de Dios En nuestras manos Y vamos a abrirlo Al Salmo 23 Antes que entremos En este Salmo Quiero una vez más Recordarles Que estamos En este tiempo Del año Cuando cada año Este más o menos A este tiempo Estamos formando Haciendo nuestro ejército De voluntarios Para la siguiente Etapa del Ministerio Y quiero animarle Yo sé que muchos de ustedes Están sirviendo Y le doy gracias a Dios Algunos son muy nuevos Y no han encontrado Dónde Cómo envolverse Cómo hacer una diferencia Quiero animarles Quiero animarles que hoy Que sea fácil solamente Comenzar ese proceso Y algunos de ustedes Quizás no están sirviendo Y quizás hay que darle Un empujoncito santo Es un empujoncito santo Es Requiere entre Entre mil A 140 personas 1,400 Quiero animarles A que Hay personas Que Están para Servir Y si usted puede Ir a A inscribirse En esos Donde usted puede servir Nos encantaría Que usted se puede Envolviera Con todo Servir A Jesucristo Y servirnos unos a otros Es parte del discipulado Es una gran parte De quienes somos La Biblia dice Que Sirve al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y siempre es difícil Cuando Se trata De servir Pero quiero animarle Antes de que se vaya Que pase ahí Al lobby A la antesala Si usted es nuevo Estamos estudiando El Salmo 23 Este Este verano Le dije que La semana pasada Que es como El Juan 3,16 Del Antiguo Testamento Quizás Puede ser La parte más Reconocible De la Biblia En esta parte De la Biblia Dios se llama Nuestro pastor Y nos llama A nosotros Las ovejas De su pasto Es interesante La metáfora Usada para nosotros Como sus hijos Porque Como aprendimos La semana pasada Las ovejas Son las más Tontas Y son las más Las que más Tienen miedo Todos los animales Que Dios pudo haber Escogido Para describirnos Y para explicar Sobre nosotros Escogió Las ovejas Piénsale Ninguna oveja Ha Asustado A nadie Y sin embargo Le tiene miedo A todos Y quizás Nunca ha visto A una oveja Como símbolo De un país Ningún país Tiene la mascota De una oveja Como una oveja Tampoco ha notado Que en los deportes No hay mascotas Con la oveja Tenemos los huskies Los pumas Pero no las ovejas Las nudas Tenemos los osos Broncos Los leones Pero no ovejas No No hay Lo más cerca Que llegamos Y yo creo Que ustedes Están pensando Ya lo atrapé Lo más cerca Que hemos llegado Es los Los L.A. Rams Los carneros De Los Ángeles Pero los carneros Son ovejas Con esteroides Así que eso no cuentan Por favor No me mande correr O hey Predicador Se olvidó Los L.A. Rams Yo sabía Que iba a decir eso Cuando lo aceptemos O no lo aceptemos Tenemos mucho En común Con las ovejas Quizás más Que con cualquier Otro animal Piense Nos asustamos Fácilmente Somos susceptibles A los estados De ánimo Y la agitación Somos vulnerables A preocupaciones Injustificadas Y Cuando nos alejamos De la presencia Protección Y provisión De nuestro pastor Nos metemos En problemas Y hacemos Un lío De las cosas Y nos vamos Lejos del pastor Pongámonos de pie Tome su Biblia Vamos a leernos Ponernos de pie Para leer La palabra de Dios Por favor Siga A medida que Voy leyendo Y lo leemos Vamos a leerlo Cada semana Algunas personas Me dijeron Que estaba Memorizando Este salmo Y Es una buena idea Quiero animarles A que muchos De ustedes También lo hagan Salmo 23 Jehová Jehová Es mi pastor Nada me faltará En lugares De delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas De reposo Me pastorerá Confortará mi alma Me guiará Por sendas De justicia Por amor De su nombre Aunque ande En valle De sombra De muerte No temeré Mal alguno Porque tú Estarás conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Aderezas Mesa Delante De mí En presencia De mis Angustiadores Unges Mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Ciertamente El bien De la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa De Jehová Moraré Por largos Días Padre Oro Para que antes De salir De este lugar Que podamos salir Con menos Preocupación Y más paz Oh Dios Enséñanos Lo que necesitamos Cambiar Cómo podemos Conocer tu paz Más y más En el nombre De Cristo Amén Estoy llamando Este sermón Este mensaje Pasos verdes Como les he mencionado Anteriormente Tenemos Tenemos nosotros La tendencia A vivir Entre El impulso De entrar En pánico Y impulso De alabar Hay muchas cosas Buenas Que pasan Que queremos Nosotros Agradecer a Dios Pero también Hay problemas Que nos Causan Quizás Tener pánico Es muy interesante Es muy interesante Que este salmo Nos enseña A movernos Lejos Del pánico Y si esto Nota también Que no comienza Con actividad O movimiento No dice El Señor Mi pastor Y tengo que hacer Muchas cosas No dice eso No dice Vayan Hagan todas Todas esas cosas Todo comienza Con descanso Y lo que vamos a enfocarnos En esta mañana Como nuestro pastor amoroso Nos hace acostarnos En pastos verdes Antes que entremos A esto Queremos que Admitir algo Es esto Somos naturalmente Propensos A la ansiedad El conflicto Relacional Y el descontento Es seguro Que podemos decir Esto Que nosotros Somos así La mayoría De nosotros Porque la vida En general Realmente Es incierta Llena de pruebas No deseadas E inesperadas Algunas estaciones De la vida Se siente Como si estuviéramos Viviendo En un campo minado Solo esperando La próxima explosión La verdad Es que la vida Puede sentir así A veces La verdad Es que La vida En este mundo Quebrantado Por el pecado Está lleno de peligros Philip Keller Llaman las circunstancias Cureles Y las duras Complejidades De la vida Si Usted sabe No es fácil Ser oveja Las ovejas Son tímidas Y entran en pánico Fácilmente Incluso Una liebre Corriendo por el campo O un ladrido Distante De un perro pequeño Pueden enviar A todo el rebaño A una estampida Y solo se necesita Una abeja Para asustarse Y correr Y todo el rebaño Se lanzará con ella Con miedo ciego Sin siquiera saber Que los asustó Solamente corren Viven en la constante Antipización Del peligro Siempre en alerta Máximo Las ovejas No pueden descansar En paz No pueden Las ovejas También tienen Un orden Jerárquico Social Muy cruel No sabía esto Apenas lo aprendí En el mundo Del mundo Es el orden De choque Las ovejas Tienen este orden De choque Una oveja Vieja Muy arrogante Astuta y dominante Se establece Como la jefa Ella exige Absolutamente El mejor Pasto Y terrenos Y ellos Van a Violentamente Acabecear A las demás Hasta que se sometan Hasta que Cada una de ellas Sepa que ellas Son el jefe O las jefas Aquí está la otra cosa Loca Después Todas las demás Ovejas Dan cabezas A las demás En un orden Preciso En la posición Exacta Desde la más De la más No importa cuántas Hasta desde la más débil Hasta la más joven Todas se están golpeando Con la cabeza Se dan cabezazos Constantemente Hay esta tensión Relacional Y competencia Hay continuo Conflicto Y celos Que les hacen Nerviosas E inquietas Siempre Estar De pie Defendiendo Sus derechos Y sofocando A sus compañeras Que les están retando Quizás aquí hay algo Que usted no sabe Es imposible Para las ovejas Que se Descansen Si no han comido No se pueden acostar Una oveja hambrienta Nunca descansa Nunca deja de buscar Más Somos muy parecidos A las ovejas No es cierto Al igual que las ovejas Somos naturalmente Vulnerables A la preocupación Al conflicto Relacional Y al descontento No se necesita mucho Para preocuparnos Para asustarnos Para tenernos ansiosos Cansados La vida Porque la vida Nunca Es más fácil ¿No es eso Algo que nos anima? No Les doy Esas noticias ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan cuando Tuvo esos niños? Ay si solamente Puedo ayudarles Acabar en el baño Por sí mismo Va a ser más fácil Y después Si quiero llevarlos A que se alimenten O se vistan Eso sería muy bueno Ay Si pudiera llevarlos A la escuela Y tener un descanso Sería mucho más fácil Y después Se está preocupando Para llevarlos A través de los años De adolescencia Y después Quiere evitar matarlos Y quizás va a ser más fácil Si los puedo graduar De la high school Y del colegio Oh váyanse Vayan Vayan por favor Pollitos Aprendan la vida Vuelvan Cuando sean adultos No Ustedes sí Pueden alcanzar Ojalá que agarren Un trabajo Que estén Recibiendo plata No nos harán Mi vida más fácil No Tengo que ayudarles A que se casen Ay por favor Que alguien más los cuida Será más fácil No Yo sé Tienen que tener niños Tienen que empezar A tener niños Para que Dios Puede pagarles Por todo lo que me hicieron A mí Que me hicieron Estresarme ¿Verdad? Mis hijos Mimos están aquí En este lugar Y dicen Yo no era tan malo No Pero sí lo eran Sí Ustedes eran también Inquietos Las vidas Nunca Nunca fue fácil Para el autor De este salvo Su familia Lo quería muerto Saúl Lo quería matar Su esposa Pensaba que era Un tonto religioso Sus enemigos Amenazaban constantemente Su propio pecado Prácticamente Arruinó todo En su vida Y a través de todo esto Usted no encuentra A David Quebrantado Bajo las tensiones Y angustias De la vida Porque sabía Dónde encontrar Su paz Y tranquilidad ¿Cómo le va? ¿Usted sabe? ¿Cómo está? ¿Está constantemente Preocupado Y ansioso? ¿Hace una pequeña Cosa Que le causa En su horario En su rutina Que le causa Pánico Que quiere correr? ¿Qué le trae Constantemente En un estado De pánico Nervioso? ¿Qué le está Robando su paz? También somos Como las ovejas En el sentido De los conflictos Relacionales Realmente Pueden Desgastarnos La fricción De sentimientos Heridos Amargura Envidia Falta de perdón Que crecen Entre Se hacen amargura Estos problemas Entre familias Que nos afectan Todo el tiempo Y luego está Ese deseo De tener Lo que es Nuestro Reconocimiento Cómo subir En esa Esa escalera De reconocimiento Por lo que queremos Lo que necesitamos Del jefe De los Que trabajan Con nosotros De la iglesia Nuestros vecinos Familiares ¿Se siente Que siempre Usted tiene Que estar Defendiendo Sus derechos Y para obtener Lo que es Suyo Ese reconocimiento Admiración Simpatía Por su Trabajo Y fuerte Su buen trabajo Como las Ovejas Me pregunto Si se encuentra Constantemente Preocupado Porque no tiene Suficiencia Esa constante Presión Esa constante Hambre Estar Estar Más adelante Estar Adelante Todo el tiempo Eso lo solíamos Decirle Mantenerse al día Con los Jones Una familia Ahora decimos Que es mantenerse Con los Hijos de los Jones En ese Correr De la vida Todo eso requiere Vivir a una Vida Un ritmo Agitado Autoimpuesto Con horarios Exigentes Compromisos Que no son Realistas No hay espacio Para respirar La vida Es como Se empieza a sentir Como ese globo Que está tan lleno Que en el Más mínimo Pinchazo Hará que Explote Y cuando Explota Sale volando En una dirección Espástica Aleatoria Terminando En algún árbol O algún suelo Completamente Inútil Esto es Vivir la vida En algún lugar En el borde Irregular Entra el impulso De entrar en pánico Y el impulso De alabar Tengo buenas noticias Nuestro pastor Nos da la paz Que necesitamos Desesperadamente Dios Espera Que nosotros Tomemos Este tiempo Para tener paz Y descansar Él nos da Se descansar En verdes pastos Esta es la imagen De descanso físico Y emocional Necesitamos pausas Para recuperar El aliento Y permitir Que nuestro pastor Hable a nuestras vidas Las ovejas Necesitan Un pastor Para descansar Las ovejas Necesitan Un pastor Para descansar No van a descansar Por sí mismas La prioridad Del pastor Es proteger A las ovejas De los depredadores Y cazadores Fuertivos Y nada Tranquiliza A las ovejas Como ver A su pastor En el campo La presencia De su dueño Y el protector Las tranquiliza Como nada más Puede hacer No es maravilloso Que nuestro pastor Que está En nosotros Es más grande Que el que está En el mundo Nuestro enemigo No es maravilloso Nuestro pastor Que está En nosotros Somos las ovejas De su pasto Nuestro gran enemigo El diablo No tiene Acceso A nosotros Cuando estamos En la presencia De Dios El enemigo Tiene que oír El pastor También tiene que Cuidar De las Constantes Golpes Y disputas Entre las ovejas Tan pronto Su presencia Trae su atención Lo que encuentra Es que Rápidamente Se olvidan Sus rivalidades Y se detienen En su pelea O en su lucha Y si tiene que Va a usar Su bastón Para disciplinar Severamente A las ovejas Agresivas Su presencia Hace toda la diferencia En su comportamiento Hacia los demás Es lo mismo Con nosotros Cuando pasamos Tiempo En presencia De nuestro pastor Somos propensos A asumir Su carácter Del pastor Considerando A los demás Como más importantes Que nosotros mismos Perdonándolos Como Cristo También los ha Perdonado Los argumentos Pequeños Esos paran Y no pasan Más Cuando dedicamos Tiempo Con el pastor Finalmente El buen pastor Llevará Sus ovejas A pastos Verdes Estos pastos Verdes Son donde Se satisfacen El hambre Se llenan Y con mucho gozo Aumentan de peso Que maravilloso ¿No lo cree? Sin estos pastos Verdes Las ovejas Languidecen Y carecen De fuerza Y virilidad No pueden Prosperar Sin pastos Verdes Nosotros somos Como las ovejas Necesitamos Nuestro pastor Para descansar Porque no lo haremos Naturalmente Necesitamos Pastos verdes Necesitamos Acostarnos Porque vamos a Crecer más Cuando descansamos Este es el principio No es del Tomar una siesta Voy a ir a mi casa Y voy a darme Una siesta Voy a descansar A través de mis problemas No estamos hablando De descansar Si estamos Hablando del principio Del sábado ¿Se acuerda? Después de la creación El creador Tomó un descanso Un sabat Sábado Después de la cosecha La creación Toma un sábado Un sabat Necesitamos Un sábado Un sabat Tenemos que parar De trabajar Como podamos descansar Y podemos seguir haciendo Hasta los carros De carrera Necesitan paradas En sus boxes Y algunos están viviendo Como carros De De carrera Están vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Hasta que Se acaba el gas O la gasolina Y usted está Está como Irritado Está Sin paz Se irrita Rápidamente Escuche Las instrucciones Que Dios da a Josué Al joven Josué Que va a tomar El rol De uno de los De los líderes Más grandes Más grandes De la historia De la Biblia Excepto A Excepto A Jesús Quizás Algunos piensan Que Moisés Sería el más Grande de los líderes Pero mira lo que le dice Dios a Josué De todas las cosas Le dice Josué 1 8 Y 9 Nunca Se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que De día Y de noche Meditarás En él Para que Guardes Y hagas Conforme A todo Lo que está En el escrito Porque Entonces Harás Prosperar Tu camino Y todo Te saldrá bien Mira Que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo En donde quiera Que vayas Observe El versículo Y mire Lo que dice Entre el vínculo Que hay Entre el tiempo Y la obediencia A la palabra De Dios Y nuestro buen éxito Nuestra fuerza Y valor O coraje Nuestra falta De miedo Y desaliento Y mal humor Puede mirar Ese vínculo Entre estas dos cosas Entre no apartarse De la palabra De Dios Y la presencia De Dios Yendo con nosotros Donde quiera que vamos Yo quiero decirles Que los pastos Verdes del Salmo 23 Es el rico La rica nutrición De la palabra De Dios Las escrituras Nos recuerdan Que gustemos Que Dios Es bueno Gustad y vea Que bueno Es Jehová Cuando continuamos Alimentándonos De su palabra Nos volvemos Muy conscientes De su presencia De su cercanía Es en los pastos verdes Que nuestros miedos Se convierten en fe Es en los pastos verdes Que nuestros conflictos Relacionales Se hacen Vuelven en amistades Es en los pastos verdes Cuando Lo ocupado Se vuelve en paz Y quiero quedarme Un poco más Sobre esto Porque Dios Quiere que tomamos Pausa Y que nuestra alma Llegue a Sentirse en paz No pierda aquí Lo que dice En Josué 1 Una palabra clave Es la palabra Meditación La meditación Es algo Que necesidad En el discipulado Y hemos perdido esto Cuando las ovejas Están descansando Ellas no están Simplemente Están descansando Con sus patas Arribas Teniendo siestas ¿Saben lo que están Haciendo en ese momento? Están masticando Un bolo Están rumiando Lo que significa Masticar Una y otra vez Cada pedacito De nutriente De su comida Eso es lo que están Haciendo en los pasos Verdes Escuchen No confunda La meditación De Josué 1 Con las tonterías De la meditación Oriental No hagas error La meditación Oriental Es vaciar Su mente Encontrar Algún centro En sí mismo Primero Esto es solamente Misticismo Es mentalmente Y espiritualmente Imposible Es imposible Vaciar la mente Si usted tratando De vaciar su mente Solamente Lo que está pensando Es de Tener su mente En vacío Y pues si lo sigue haciendo Es estar pensando En eso ¿Y qué quiere? ¿Cuál es el centro? ¿Es algo ahí Cool? Entre No sé No sé ¿Qué es el centro perfecto? Encontrar su centro ¿Qué significa esto? No significa nada ¿Quieres escuchar Lo que significa La meditación bíblica? Es llenar Llenarnos Llenando nuestras mentes Ruminando Y sacando Cada nutriente De la palabra De Dios Aquí es donde Fijamos nuestros ojos Nuestras mentes En los caminos De Dios Cuando hablamos Y nos sacamos De las elecciones Decisiones tontas Y estados de ánimo Tontos Nos equivocan Al respecto Nuestro pastor Nos ha proporcionado El pasto Es más verde Su palabra Es por eso que Isaías 26.3 Dice Tú guardarás En completa paz Aquel cuyo pensamiento Pensamiento Ojos Mente Medita En ti Persevera Porque en ti Ha confiado La verdad es que Si somos honestos Vamos a tener esto Aquí en casa Decirlo esto Muy pocos de nosotros Nos acostamos En el pasto De la palabra De Dios Para meditar Pasiados los cristianos Están programados Voluntariamente El tiempo de pasto Seguimos Seguimos Y rehusamos Alcansar Nos hace falta paz Nos dejan constantemente Agitados Y nerviosos ¿Qué es lo que sabemos Acerca de nuestro pastor? Cuando nosotros Resistimos La paz De Dios Él Amorosamente Nos hará descansar Bajo su cuidado La clave aquí En el versículo 2 Es No me hace Descansar En lugares De delicados pastos A veces Tiene que hacerlo Porque no es Por nuestro orgullo Pecaminoso Porque pensamos Que podemos hacerlo Todo Puede ser El estilo De la vida Y nos hemos ido Del camino De justicia Y tiene que volvernos A llevar al camino Correcto Puede ser Nuestra pereza Espiritual Dios Nos va a hacer Acostarnos Y descansar Las ovejas Definitivamente No se acuestan fácilmente Ni nosotros tampoco No es natural ¿Cómo hace un pastor Que estas ovejas Se acuesten? ¿Cómo lo hace? Después que Han comido Por completo Después que Todas las luchas Internas Se han detenido Y el peligro Ha sido orientado Las ovejas No se acuesten Y descansan El pastor Se va a apoyar A esa oveja En la espalda De ello Hasta que No puede soportar El peso Del pastor Y esa oveja Va a doblar La rodilla Ante el pastor Esa es una imagen Maravillosa De cómo Dios Hace con nosotros Cuando nuestros corazones Quieren despiarse Del camino De la justicia Cuando estamos Siendo tontos En nuestra ira Ansiedad Amargura Codicia Envidia Cuando la inquietud De nuestro descontento Y desánimo Se están apoderando De nosotros Cuando confiamos En la sabiduría Del hombre Y olvidamos Convientemente Que nuestro pastor Es omnisciente A veces A veces Para llamar Nuestra atención Dios permitirá Que Que pasen Estas cosas Él va A poner Esa presión Va a permitir Esas cosas Que pasen Que nos va A obligar A descansar Y doblar Nuestra rodilla Y descansar En él Algunas veces Puede ser Un susto De salud Algunas veces Una pérdida De empleo Algunas veces Un retroceso Financiero Algunas veces Una relación Rota A veces Nuestros pasos Verdes Es una Una cama De hospital Blanca O una celda Gris De la prisión O un corazón Roto Y cuando Esto pase Lo que tenemos Que hacer Es Parar Y orientar Nuestras prioridades Y volver A encarrilar La vida A veces Pienso Que el problema Es un pasto Verde Disfrutado Creo que Los problemas Y las tribulaciones Que pasamos Es Sobre Dios Que nos está Llamando Al pasto Verde Donde podemos Descansar Y quizás Poder escuchar Decir Estad quietos Y sabed Que yo soy Dios Es posible Que tu prueba Hoy en este momento Dios te está Diciendo ¿Cuándo vas A estar Quieto? Y cuando Nos acostamos Dios Por medio De la obra De la gracia Del Espíritu Santo Empezamos A mirar Los pasos Verdes De la palabra De Dios Y empiezan A germinar En nuestro corazón Empieza a crecer Nuestra fe Y nuestro deseo Y nos da Esa paz Que necesitamos Es lo que quiere Dios Es que Podamos nosotros Tener este crecimiento Cuando estamos Descansando Rumiando En la palabra De Dios Es Crecemos En esa fe En ese deseo De nuestro pastor En darnos la paz Que Es Más allá De nuestro entendimiento Algunos de ustedes En este momento Han estado En pastos Verdes Muy pocas veces Pozas veces Muy raramente Y cuando lo haces Es por minutos A máximo Yo no quiero insinuar Estoy insinuando Que nunca Estás En pastos Verdes Lo que quiero preguntarle Es ¿Es posible Que usted está En los pastos Verdes Pero usted Nunca ha descansado Usted está Corriendo Con su pelo Incendiado Y la vida Está incendiada Y usted está Corriendo Con su Biblia Y está tratando De encontrar Una palabra Y sigue Dando vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Como un carro De carreras O quizás Usted ha estado En pastos Verdes Pero usted Pasó Corriendo Por ahí Pasó En su carro Es más Ni Ni siquiera Piensa En bajar La velocidad Déjame darle Una palabra Y dar Advertencia Se pregunta Por qué Se encuentra En tiempo De De Algunos de ustedes Están bajo la convicción Misericordiosa Del Espíritu Santo En este momento Pero algunos Otros Están pensando Pastor Yo ya leí La Biblia Muchas veces Y nunca Me ha ayudado He leído La Biblia Muchas veces Pero no me ha hecho Nada No me ha ayudado En nada Estoy convencido Lo que Lo que Pudiera decir En lugar De que usted Vaya a través De la Biblia ¿Qué tal Si usted Deja Que la Biblia Pase por usted Cuando usted Hace eso Usted va A mirar Rápidamente La diferencia Lo va a sentir Y si Mire Usted está Corriendo A través De los Pasos Verdes Antes De Descansar Tenga Cuidado Por favor Tenga Cuidado De no hacer La meta Es ir A través De la Biblia En un Año En un Paso Que no Es Realista Tratando De leer Cinco Capítulos De la Palabra De Dios Todos Los Días Yo creo Que sería Mejor Que Vaya Más Despacio Lea Cinco Versículos Que Le Atraviesen Su Vida Todo Esto Para Decirles Iglesia Como estoy Diciendo Que ustedes Descansen Pasos Verdes Y Las Liebres Nunca Seguirán Corriente Y Todo Será Muy Fácil No No Va a Ser Más Fácil Pero Será Mejor Porque Cuando Ha Tenido Tiempo De Estar En Pasos Verdes Y Ha Dejado Que Las Promesas De Dios De Su Palabra Entren A Su Vida Cuando Las Liebres Empiecen A Correr Salen Corriendo Ustedes Van A Tener Poder Decir De Lunes A Sábado No Solamente De Un Canto Los Domingos Podrá Decir Es Mi Alma Está Bien Mi Alma Está Bien Porque Su Alma Va A Poder Estar Al Tanto Con Su Cuerpo Va A Tener La Nutrición De La Palabra Y Sus Promesas Que Estarán En Su Corazón Viviendo Va Poder Decir Lámpara Es A Mis Pías Tu Palabra Y Lumbrera A Mi Camino Y No Voy A Tener Pánico No Voy A Estar Agitado Por Todo Esto No Eso Como Usted Que Es Esto Como Usted Quiere Vivir Yo Sé Que Es Yo Quiero Esto Para Usted Yo Quiero Eso Para Mí Y Parece Que Usted Puede Terminar Cada Sermón Con La Misma Aplicación Dios Sigue Llamándonos Cuando Estamos Cansados A Venir A Él Y Él Nos Va A Dar Descanso Y Esa La Aplicación De Hoy ¿Qué tal Decidir Hoy? Comenzando Mañana Va A Dejar Más De La Palabra De Dios Entrar A Su Corazón Y Va A Usar Ese Tiempo Para Hablar Con Dios Va A Mirar A Las Promesas De Dios Va A Comer Esas Palabras Va A Ser Honesto Con Dios Estoy Agitado Estoy Preocupado Ansioso Pero Yo Quiero Quedarme Suficientemente Delante De Ti Para Que Tú Me Puedas Dar La Promesa Sentir Tu Presencia No Hay Ningún Problema En Sentir Tener Estos Sentimientos Basados En La Verdad De Dios En Tus Promesas Y Seguir Adelante Cuando Sale Afuera Y Poder Decir Hoy Va Estar Bien Mi Alma Va Estar Bien Es Una Buena Cosa No Lo Creé Por Por favor Paremos Y Vamos A Orar Padre Celestial Oramos En Tu Nombre Oro Dios Que Esté bien Con Nuestra Alma No Solamente Hoy Sino Lunes A Sábado Que Seamos Personas Que Podemos Decir Tu Palabra Es Rica Es Buena Me Llena Completamente Gracias Por ser Muy Paciente Con Nosotros Como Nuestro Pastor Que Nos Ama Y Constantemente Dirigiéndonos Llamándonos Empujándonos Para Descansar En Tus Pastos Verdes Tú Eres Un Dios Maravilloso Y Lo Sabemos Muy Bien Oro Para Que Nosotros Podamos Seamos Pequeñas Luces Buenas Almas En Medio De Un Mundo De Personas Como Que Andan Como Liebres Corriendo Seamos Diferentes Porque Es Por Ti Y Por Lo Que Tu Hijo Hizo Por Nosotros En Su Nombre Oramos El Príncipe De Paz Amén También Escuche Algunos De Ustedes En Este Momento Están Realizando Y Estoy Todo A Favor De Los Pastos Verdes Pero Lo Que Me Hace Falta Es El Pastor El Buen Pastor No Tienes Acceso No Tengo Acceso A Pasos Verdes Sin El Pastor Si Usted Siente Que Eso Que Está Sintiendo Que Le Falta Una Relación Con Dios Una Buena Realización Y Eso Puede Cambiar Hoy Literalmente Antes Que Usted Salga De Este Lugar Puede Acercarse A Una De Esas Personas Voy A Rendir Mi Vida Al Buen Pastor Y Lo Que Hace Es Admitir Que Yo Soy Pecador Y Que Estoy Separado De Ese Pastor Y Él Le Llama Que Ponga Su Fe En Su Fe En La Fe De Nuestro Señor Jesucristo Lo Que Hizo Por Nosotros En La Cruz Esa Separación Entre Usted Y Dios Puede Terminar Si Usted Está Listo Para Dar Ese Paso Y Completamente Rendir Su Vida Su Presente Futuro Y Su Trinidad A Él Es Lo Mejor Que Usted Puede Hacer En Toda su Vida Y Lo Puede Hacer Hoy Si Necesita Oración Estamos Aquí En El Frente Finalmente Quiero Recordarles Que Antes De Que Usted Se Vaya Y Salgan Corriendo Que Salgan Al Lobby Y Puedan Inscribirse En Las Maneras De Envolverse En Iglesia Nos Miraremos El Siguiente Domingo